Hija de mil, si mañana a mí me llaman y quedo en reloj finalita. Me quedaría así, sin respiración. Predictoria. Es capaz de desmayar, pero bueno. Me siento súper bien conmigo misma porque superé varios obstáculos. Agradecido en primer lugar y luego muy cargado de cosas buenas. Un montón de aprendizaje porque hay muchísimas oportunidades, mucha gente que conocer que te va ayudando a dar ese paso. Wow, realmente fue súper enriquecedora la experiencia. Más que nada conocer a todos los otros emprendedores que están buscando al día en el país. Y me siento con muchas ganas de seguir adelante, creo todavía más en este proyecto. Que nada es chico, o sea, cualquier emprendimiento que vos creas que sea chico puede ser algo que cause un impacto dentro de la sociedad. Y por qué no al mundo.